Yo ayer me quedé muy contenta porque tuve un debate con Pablo Matos y José Segura, el candidato del PSOE y el PP, hace tres días, donde el candidato socialista decía estamos muy satisfechos y hemos cumplido porque el paro en España ha bajado al 8% y yo le decía, nosotros estamos preocupados porque el paro en Canarias sigue subiendo y estamos en el 11 y medio. Él decía, estamos muy contentos porque hemos podido hacer un plan de vivienda para dar 200 alquileres y yo le decía, en Canarias estamos preocupados porque tenemos todos los polígonos de vivienda que son antiguos, hace 30 años sin ascensor y tenemos gente que lleva 10 años sin salir de sus viviendas. Y necesitamos rehabilitar y reponer nuestras viviendas. Y cuando hablábamos de los temas de Canarias, ellos decían que eso no era importante. Y hablaban otra vez como si fueran un diputado de Barcelona o de La Coruña o de Sevilla. Y ayer cuando le preguntaron a don José Segura, ¿qué le había parecido el debate de Ani Orama y si yo había estado muy agresiva o no sé qué? Él dijo, menudencia, lo de coalición Canarias son menudencias. Y me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Porque para los socialistas y los populares, los temas de Canarias son menudencias.